¡Suscríbete! 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 tu nombre. Queremos pedirte, oh Dios, que bendiga este proyecto de patria, este proyecto de nación, para que podamos ser libres una vez más, para que nuestra patria pueda ser restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Por eso le pedimos, Señor, tu bendición poderosa, que tú nos bendiga a cada uno de nosotros lo que estamos luchando para llevar a nuestro próximo líder, Tránsito Míquez Trujillo, a la presidencia de la República. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, bendiga y que lleguen al poderío del Palacio. Gracias, Señor. Por el nuevo propósito, porque nosotros vamos a ocupar con nuestro himno nacional, que es el protocolo, así que el nuevo propósito, cuando vuelan. Amén. Oración. ¡Gracias por ver el video! 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 Donde quiere que hay un molito, lo está reportando. Donde quiere que hay una necesidad del pueblo, y él se hace llamar, estándolo que resuelto. Pero para nosotros, es un ícono importante y está apirando a vocal con el distrito municipal de la otra banda. Nosotros le llamamos rededor, básicamente. Por último, señor, señoras y sus señores, a todos, espero que no se olviden, nadie, yo quiero tener una joya para el último, o dos joyas para el último. Nuestro alcalde y próximo alcalde de este municipio de México. Quien lo es y lo será, desde a partir de ahora, con el voto de ustedes, el señor Juan Alberto Rodríguez. Señores, queremos agradecer la participación de mucha gente que han hecho un gran trabajo de la otra banda a mi hermano aquí, Julio Abreu, que también está mirando el plan. Quiero felicitar el trabajo que hace Finanzas aquí, el trabajo que hace Vicenina, el trabajo que hace nuestra secretaria de Asuntos, la secretaria de Armas y su reformencia, que siempre está fijo en este partido. Si usted quiere venir a inscribirse, usted puede venir aquí a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, fija. Así que, ya lo de los hago y está siempre aquí con nosotros. Espero que no se me quede nadie. Quiero felicitar también, de manera especial, a la prensa, señores, que se encuentra por aquí, la señorita Yanira Gómez, director de comunicación de aquí de este partido, que siempre, todo lo que pasa en las redes sociales, Elía Núñez, siempre lo respeta. La señora Gómez, que yo quiero que me den un fuerte aplauso a esa señora. Ella viene siempre detrás de nosotros porque ella quiere unirse también y ha sido parte de este proyecto desde hace mucho y para les pido un fuerte aplauso para ella. Yo espero que nadie se me haya quedado, señores. Además, el área de seguridad, el área de seguridad, el área de seguridad, señores, yo quiero que le demos un fuerte aplauso porque ha sido la parte de la señora de la señora. Tengo dos últimas lecciones ya para no alcanzar el palco de tantos de conocimientos a la transparencia. ¿De acuerdo? Entonces, queremos agradecer el trabajo también que ha venido haciendo con nosotros Carlos Ruiz Botello, cariñosamente, Tim. Nuestro presidente municipal del partido es el señor Ignacio Rodríguez y por último, señores, la autoconvención de Holanda, Máximo Gano, su candidato a diputado, por esta propiedad. Señores, una vez con la misión de cada uno de ustedes, yo solamente tengo dos cositas que decir porque yo, en mi curso, me gusta dejárselo a mi líder porque es el que se sabe de su volver a su área y esa área se la dejo a él porque aquí dicen, por ejemplo, por ahí en el barrio, siempre, aquí le dicen, ¿quién miedo que le tienen a la greya? Yo digo, ¿quién miedo que le tienen a la calva? ¿Qué miedo que le tienen a la calva? No se puede tener, no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre, señores. No se puede. Y nosotros, los que venimos formando la nueva generación política de la República Dominicana, no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que trabajar por y para la educación. Nosotros tenemos que trabajar todos y cada uno para ayudar a este señor a ser presidente porque es el que está trabajando para nosotros a descentrar todo lo que está pasando aquí en la República Dominicana que los partidos profesionales no pueden cambiar. Y ese es el legado que nos va a dejar él en sus ocho años que va a estar aquí. Solamente va a ser ocho años porque él cree en eso. Ocho años para su casa como en los Estados Unidos. Así que, señores, solamente la directiva de aquí de la provincia aquí está la historia de Trujillo completa. Incluso está él cuando era bebecito, pequeñito, cuando tiene la señora Ábrela por ahí. Y esto se lo vamos a entregar a él de esta manera, señores. Para que sea la provincia de la Antagracia, la directiva de la provincia de la Antagracia así, señores, ¿qué? con nosotros y sin más vamos a dejarle el micrófono a quien es el profesional del discurso y a quien será nuestro próximo presidente a partir de la ciudad ¡Aplausos! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La mitad presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La fin presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La fin presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La fin presidente! ¡Se siente! ¡La fin presidente! Siente, se siente ¿Me escuchan ahí atrás? ¡Sí! Yo soy medio voto, no sé qué rico Siente, se siente, se canta En primer lugar, gracias gracias de corazón por estar aquí presente en este día de hoy donde tengo el privilegio de presentar a ustedes a los candidatos que nos van a representar en el 2024 Hoy es un día muy importante y no para este sector sino para la provincia de la Antagracia porque hoy marcamos el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la República Dominicana Hoy empezamos a trillar el camino hacia la victoria en el 2024 y ese primer paso lo vamos a alcanzar el próximo 18 de febrero cuando estos candidatos que nos van a representar en las elecciones municipales van a empezar a representar a este glorioso partido en los sentimientos del poder de una forma digna de una forma sana noble con un espíritu de transformar esta provincia y sus municipios y sus institutos municipales pero sirviéndole a su pueblo Hoy mi petición no es por la candidatura presidencial no es por el partido que por esos candidatos que ustedes ven aquí hoy La candidatura presidencial es sumamente importante y la vamos a tener y la vamos a ganar pero antes de llegar a la presidencia tenemos que contar con directores vocales regidores alcaldes porque el gobierno central gubernamental tiene sus raíces en cada demarcación con esos dividendes esos líderes que tienen que trabajar cada día para resolver aquellos problemas de sus municipios y ese colectivo del distrito municipal luego municipio luego provincia y luego el territorio nacional eso es lo que abarca la política en la República Dominicana como el presidente y vicepresidente son casi cuatro mil candidatos a nivel nacional incluyendo los diputados de Ultramar que son tres en la circunscripción uno dos en la circunscripción dos y dos en la tres que es en territorio de Europa siete diputados pero el trabajo de nosotros es aquí y como le dije yo a los candidatos tenemos casa nacional tenemos casa de la provincia de la Altagracia y tenemos candidatos buenos las condiciones están dadas porque el pueblo está harto de los políticos tradicionales el pueblo quiere algo diferente el pueblo quiere personas que estén dispuestos a sacrificarse porque la política no es para lucrarse sino para sacrificarse la política es para trabajar en resolver los problemas del colectivo no simple y sencillamente para buscar servirse de la política y del objetamento del poder para buscar satisfacer asistencias personales o algún deseo que uno tiene la política es hermosísima es una ciencia quiero cuidarla la política es hermosísima los malos son los políticos que nos han venido gobernando pero eso cambia en la República Dominicana a partir de la certificación del partido Esperanza Democrática que un partido un partido de grandes sacrificios un partido que ha trabajado arduamente un partido que ha superado las expectativas más fuertes del poder pero un partido que ha destinado su futuro a mejorar las condiciones de toda la República Dominicana y sobre todo los dominicanos de a pie que ha sido uno de los problemas mayores a lo largo de todos estos años de malos gobernantes es que le han dado la espalda al pueblo dominicano este es el partido del pueblo este es el partido de la fe este es el partido del trabajo honesto digno este es el partido de soluciones y desde ya empezamos a trabajar a demostrar que la política si se puede hacer con dignidad que la política necesariamente tiene que buscar ser una luz en medio de las tinieblas y este partido ya marcó la diferencia porque las elecciones municipales le demostramos a todos los políticos a todos los políticos tradicionales que las alianzas son para aquellas personas que buscan satisfacer apetencias personales nosotros marcamos la diferencia distanciándolo de esas alianzas en las elecciones municipales porque nos vamos solos para demostrarle al pueblo que la política no necesita de buscar ese apoyo con los partidos mayoritarios con los partidos que simplemente han servido como partidos bisagras que lo importante no son los partidos tradicionales que vienen arrastrando todos esos males a lo largo de tantos años que lo importante son los candidatos que sacan la cara por el pueblo lo que a mitad no se significa ya es el momento de trabajar en la política sana y eso le toca a este partido que desde el primer momento tomamos la decisión de ser la nueva generación política de la república desde el primer momento dije nosotros vamos a marcar la diferencia y no vamos a ser como los otros políticos y los otros partidos que te dicen cuando yo llegue yo voy a hacer tal cosa yo voy a hacer esto porque desde el poder yo tengo todas las condiciones para resolver los problemas aquí la política se ha convertido en un lo nazar quizás somos llamados nosotros a limpiar ese lo nazar somos llamados a cumplir con nuestra vocación política porque la política no es una carrera es una vocación algo que hacemos porque sentimos esa motivación y ese deseo de hacer algo por nuestra patria porque sentimos coraje al ver las malas acciones del gobierno porque nos frustra ver como el pueblo solamente aúpa a los malos gobiernos sin darse cuenta que vendiendo su bote por un pica apoyo por 500 pesos un pote de roma están comprometiendo y perjudicando su futuro nosotros somos llamados a marcar la diferencia en todo lo que hacemos y por eso le dejo este mensaje a nuestros candidatos sean gente de bien sean gente de fe sean gente que puedan demostrar su formación y su capacitación política sean capaces de superar el escrutinio severo de aquellos enemigos que lo que buscan es hacernos tropezar para luego reírse de nosotros cuando estemos en el piso vamos a demostrar que la palabra si tiene peso en este país y que los políticos si somos gente seria que aquellos no son políticos sino politicuchos la república dominicana necesita de buenos guerreros de buenas guerreras que estén dispuestos a trabajar sin importar el compromiso personal que nos lleve que estén dispuestos a decir presente ante cualquier dificilitud que estén dispuestos a enfrentarse y a invertirse en cuerpo y en alma por el rescate de la patria por allá afuera de esa puerta hay muchos dominicanos y muchas dominicanas viviendo en la miseria en la inocnia en el olvido del pueblo en el olvido de los gobernantes que solamente saben usar el pueblo como unos escalones para subir y desde arriba no ven lo que está allá abajo robar y desde arriba se creen omnipotentes y se creen que el poder dura para siempre bien nosotros los hombres las mujeres del beck entendemos algo muy claramente y es que esta vida es pasajera y que solo tenemos una oportunidad de demostrar de que estamos de demostrar cual es el legado que nosotros estamos dispuestos a dejar para nosotros y para nuestra familia y para la historia es un gran privilegio estar aquí donde estamos nosotros parados hoy ante la posibilidad de servirle a nuestro pueblo y tenemos que aprovechar cada momento que papá Dios nos da cada fuerza que papá Dios nos da para hacer el bien todos tenemos esa oportunidad pero tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien y resistirnos a las mieles del poder porque aquí se fila mucho hacer un trabajo político para después venderlo al final al más alto que su coro el partido esperanza democrática no se ha vendido ni se va a vender a nadie yo exhorto a todos trabajar de una forma tesonera con fuerza fe y determinación y siendo ejemplo de la grandeza de este partido y de la grandeza de Dios que le voy a decir algo no nos ha quitado su ojo protector en todos los años de malos gobiernos porque seguimos paraditos la república la república dominicana ha sido maltratada por muchos años y por muchos malos gobernantes el pueblo ha resistido pero esperando una esperanza esa esperanza está aquí hoy convocada en este escenario en la gran provincia de la Alcagracia nosotros somos esa esperanza todos los que estamos aquí presentes nos hemos sacrificado por este proyecto y por este partido todos hemos dicho presentes en los momentos más difíciles de este partido y nos hemos mantenido firmes porque esa voluntad que nosotros tenemos trasciende la mezquindad de la política trasciende sus ataques y esas embestidas que hemos sufrido de aquellos que se sienten amenazados porque que no le quepa la menor duda que nos tienen miedo porque nosotros somos insobornables insobornables no tenemos presos porque nosotros venimos a solucionar los problemas del país a trabajar para recuperar nuestra soberanía y no en busca de prebendas ni en busca de carguitos estamos aquí para resolver para el colectivo no para los personales estamos aquí para trabajar por una mejor patria convencido que la república dominicana es el país más grande de la tierra y tenemos todo por ganar nosotros tenemos todas las condiciones todas las condiciones para resolver todos los problemas de aquí de la república dominicana y para todos los dominicanos y estamos aquí para demostrar que esa es la realidad que nosotros debemos vivir hoy por hoy empieza el trabajo aquí a favor de esa gloriosa victoria el próximo 18 de febrero cada uno de los que están aquí presentes salgan de aquí comprometidos con el proyecto comprometidos con su país y comprometidos con nuestros candidatos todos representando la dignidad del partido de esperanza democrática salgan por esa puerta a inscribir personas ahí tenemos una que ya va a ser la más grande vocada que yo no tengo salgan por esa parte salgan por esa puerta y digan que ha llegado el crisis al pueblo de la altagracia quienes van a resolver la crisis que está viniendo el pueblo salgan de aquí y digan por esa puerta que se tiene que inscribir que aquellos que tratan con indiferencia la política por el mal comportamiento de los políticos son cómplices de los males que afectan al país el desinterés el desinterés la apatía no tiene lugar en un país que requiere tanto de sus ciudadanos salgan por esa puerta a inscribir y que la próxima vez que volvamos aquí a la altagracia tengamos que buscar un espacio mil veces más grande que es y que aún lo que pasa personas trabajen por sus candidatos aquí se los dejo a todos trabajen cada día para fortalecer sus candidaturas arraigarse en el seno del pueblo que los conozcan y sobre todo que conozcan sus propuestas porque cada uno tiene propuestas y hoy por hoy el pueblo quiere soluciones no quiere habladuría política quiere que respondan a las inquietudes y saber cómo es que vamos a resolver este gran meollo nacional quieren saber cómo le vamos a resolver al dominicano de a pie cómo es que vamos a transformar esta gran nación en lo que todos aspiramos y merecemos vamos a trabajar todos juntos como hermanos como hermanas con amor sin estos recebios de la política que no tienen espacio aquí sin la inquina que forma parte del ejercicio político pero para los otros partidos aquí no busquemos dejar a un lado las apetencias personales porque no estamos luchando por el individualismo sino por el colectivo por todos los dominicanos y quiero que cada día que se despierten oren a Dios que oren porque la política es perversa que la nación es el arma más poderosa que nosotros tenemos pero hay que usarlo hay que usarlo amén por su pueblo con su gente por nuestros candidatos por el partido y para que juntos logremos rescatar esta gloriosa República Dominicana. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, porque tiene mucho proyecto bueno. Amén.